Bueno, estamos acá en LEGO Jurassic World, en la etapa 11, la voy a jugar de nuevo porque lamentablemente cuando la grabé el audio no se escuchaba bien, una lástima tener que jugar de nuevo, a veces fallan las grabaciones, pero bueno, estamos acá en la etapa 11 del landing site, en lugar del aterrizaje, yo ya sé qué hay que hacer, así que vamos a ir súper rápido, agarrando así moneditas y todo el tema, pero bueno, en realidad para qué las agarro si ya tengo el 100%, estoy jugándolo de nuevo, los logros ya los tengo, entonces vamos a ir rapidito ¿Qué es lo que hago acá? tenemos que cortar algo aquí, vamos a ir súper rápido, súper rápido porque ya sé lo que hay que hacer miren los monos que aparecen acá a hueviarnos, ya, entonces, cortamos acá ah, esto era para un miniquipo, pero ya me va a salir moneda azul moneda azul, moneda azul, pero la voy a agarrar igual, no va ya, qué más, vamos rápido ahí no podíamos hacer nada mira los monos, molestan estos dinosaurios y me cagaron ya nos cambiamos a este, tiramos la cuerda se rompe ahí y este de acá nos va a ayudar a subir vamos rápido acá, súper rápido porque yo ya sé lo que hay que hacer entonces da lata cuando uno juega y queda mal grabado y, uff, volver a jugar porque la gracia es tener todos los videos entonces nos cambiamos ¿cuál era? este y con la cuerda subimos va a subir Alan Grant que necesitamos a Alan Grant y ahí se queda o sea, ni siquiera sube automáticamente entonces acá acabamos uff, con la super pala hecha hecha de menos la pala porque en alguna etapa hay necesitado y no la he tenido a diferencia de Indiana Jones Lego Indiana Jones en que necesitaba la pala en alguna oportunidad y no tenía el personaje con pala pero la pala estaba ahí es como un accesorio para agarrar entonces nos cambiamos a este y arreglamos esto una maquinita electricidad y ahora tenemos que accionarla vamos, 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 vamos nos cambiamos a Alan Grant porque necesitamos a Alan Grant acá porque tenemos que cortar aquí chulas, no aquí en este lado entonces este personaje tiene cuerda ahí saltamos saltamos nomás ahí también necesitamos cuerda no, no, ahí va ya, acá armamos esta escalerita arriba no podemos hacer nada para agarrar a Samar porque no tenemos personaje eh, ágil Alan Grant, Alan Grant, Alan Grant ahora podemos pasar eh, mover esto esta escalera movemos escalera subimos y nos encontramos con esta mina el avión el avión se suben al avión rápidamente ahora que lo juego nuevamente tengo la opción de saltar video ¿cachai? cuando uno juega nuevamente el nivel en modo historia porque no lo estoy jugando en modo libre modo historia entonces aquí arrancamos del dinosaurio el dinosaurio había hecho cagar la nave la nave cacha el avión de nuevo me he perdido el minikit me lo había perdido cuando lo juegué antes me lo perdí ahora de nuevo oh dios mío uff bueno en modo libre hay veces en que uno elige en qué en qué parte de la etapa jugar no hay que jugar digamos todo por ejemplo si me perdí ese minikit yo creo como era el lego batman 3 uno elegía quizás partir de acá entonces sabiendo dónde está el minikit después lo agarraba arrancamos bien el dinosaurio nuevo cerca nos pisa los talones me caigo y mira para atrás a veces mira uff viene cerca pero total si el guan se cacha que viene yo creo que hasta debe temblar ahí uff chocamos con huesos de dinosaurio uff la respiración de la wean así como que están chatos cansados uff arrancan bueno vamos corriendo el dinosaurio uff se atasca era como una trampa mira ahí queda cachai y bueno y este personaje le tira unas manzanas y como toma bueno hice la sorna lo pasé muy rápido porque ya sabía qué hacer tenía tenía super claro lo que tenía que hacer ya mire que ninguna barbona que yo tengo hartos personajes que ya y autitos que que desbloqueo como lo jugué de nuevo no me aparecen ya esto ya nivel terminado nivel 11 vamos a ir por el 12 en otro video hasta luego